bueno vamos a ver si ahora sí ahora sí vale bueno habíamos sacado la energía de la semana vale la vuelvo a repetir porque creo que no me habéis podido escuchar vale la energía de la semana es la estrella y la estrella me dice es hora de creer es hora de tener fe en esos nuevos cambios porque cuando cuando nosotros realmente le insuflamos la alegría de la fe verdadera es cuando los desafíos empiezan a disiparse cuando tú crees creas porque os lo he dicho muchas veces nuestro presente es el pasado que hemos creído y que hemos pensado entonces como lo que queremos es un futuro brillante vamos a empezar a tener esa fe en que creemos en lo que estamos creando esa es la energía de la estrella ese punto esa chispa en el horizonte que dice si la tierra prometida está ahí y no la estoy viendo pero tengo fe en que la voy a conseguir bueno ya empezamos un poquito los horóscopos buenos días buenos días vamos a ver qué dice que dicen los angelitos esta mañana va a ser un live muy cortito vale probablemente solamente los horóscopos porque me tengo que ir a trabajar hemos tenido muchos problemas con la conexión no me podía conectar al final he podido empezar un live lo he tenido que cortar o sea que esta mañana va a ser súper 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 corto pero bueno al menos los horóscopos los vais a escuchar y si alguien llega tarde pues ya sabe que los puede escuchar más tarde en el diferido capricornio capricornio caballero de aire inteligente decisivo idealista incansable van a pasar muchas cosas están sucediendo cosas a mucha velocidad tienes que tomarte tiempo para analizar todas las opciones que se te presentan por mucho por mucho barullo que haya a tu alrededor tienes que tomarte el tiempo suficiente para analizar cada una de las opciones no todas las opciones son correctas no quiere decir que todo lo que nos presenta el universo es lo que tenemos que coger a veces nos presenta varias opciones para que nosotros realmente sepamos coger esa decisión objetiva o nuestra sobre todo esa decisión que se toma desde el corazón no tengo varias opciones sobre todo tengo que mirar a mi corazón y decir a ver qué es lo que me lo que me está produciendo alegría qué es lo que yo creo que me está encaminando hacia mi verdadera misión de vida acuario acuario el carro el carro un logro importante pero te piden autodisciplina y voluntad pero sí que es verdad que con mucho amor vale sobre todo amor a ti mismo tampoco tienes que crucificar te ni ni tener esa esa sensación de que todo lo tienes que hacer perfecto sino que es un carro sin rienda es un carro fluyendo es un carro desde el amor tienes que sacar esa energía tuya del corazón y poder dirigir tu vida no pero siendo autodisciplinado sobre todo contigo mismo ya que eres capaz de seguir todo lo que te dicen los demás también tienes que seguir los dictados de tu corazón pistis pistis 9 de aire bueno has tenido un tiempo en el que te metes en el bucle y empiezas a esperar lo peor y bueno qué pasa pues que las predicciones se hacen realidad simplemente como lo he dicho muchas veces si estamos pensando manifestando cosas positivas cosas positivas a pasar en nuestra vida pero si estamos en negativo también cosas negativas están sucediendo en nuestra vida porque de alguna manera en la ley de atracción es atraemos por afinidad de frecuencia entonces si estamos la mayoría de nuestro tiempo pensando en negativo lo más probable es que lo que vas a atraer son cosas negativas y es como crear lo que yo os digo de la creación no si lo estoy creyendo lo estoy creando como nos decía la estrella esta mañana no entonces cuidadito con los pensamientos cuidadito con los pensamientos piscis controla tus emociones controla esa cabecita loca que a veces es la que te está trayendo a esta situación vale porque tú tienes otra energía entonces no dejes que la mente te coaccione vale sobre todo cuando cuando hay problemas económicos cuando hay problemas de salud pues es normal que la mente tienda a irse hacia el problema en concreto entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para decir no no voy a crear esto al contrario esto va a salir bien esto va a ir bien va a ir todo muy bien va a ir todo en positivo y intentar darle la vuelta a la mente para que la mente no sea la que te domine sino tu alma es la que tiene que dominar a la mente y crear cosas positivas aries aries rey de tierra generoso profesional responsable y pragmático vienen épocas de mucho éxito así que encara el futuro con confianza porque las oportunidades se te van a ofrecer a la voz de ya como nos decía esa estrella ten fe ten fe porque aunque no puedas ver aunque no puedas ver en la ciudad a la que quieres ir tú sabes que está ahí y que la vas a conseguir y que caminando vas a llegar hasta ella así que es momento de tener fe es momento de tener confianza en nosotros mismos y se te van a prodigar muchas cosas claro que sí tauro tauro la experiencia de la vida un acontecimiento importante que se va a producir vale es una poderosa revelación que te va a conducir al cambio es un momento de desplegar tus alas tauro porque pues porque a veces hay cosas que suceden para algo todo sucede para algo pero tú te estás dando cuenta de para que te están llevando por ciertos caminos para que te están sucediendo ciertas cosas y es porque te están un poquito metiendo metiendo prisilla en el culo tus guías tus ángeles para que tomes el vuelo ya para que abras tus alas para que realmente despliegues todo ese poderío que tienes porque tienes muchísimo poderío tauro y qué pasa que a veces pues las circunstancias de la vida los compañeros de vida esas personas que están a nuestro alrededor nuestras parejas nuestros hijos nuestros compañeros de trabajo hacen que caigamos un poquito en el bucle y qué pasa pues que no sacamos nuestro auténtico yo entonces tauro te están pidiendo esta semana que por favor saques tu auténtica esencia que despliegues por fin tus alas porque toda esta experiencia de vida te ha traído aquí por algo y por algo tienes que hacerlo no así que adelante y abre tus alas tauro géminis 10 de tierra géminis una vida familiar muy feliz géminis seguridad financiera puede ser que se perfil en la magia como nos decía esa estrella esta mañana no es momento de que se perfile la magia en en nuestro entorno sí que es verdad que suceden cosas que hay veces que nos cae en picado toda la energía que tenemos pero pero también está la magia y también está ahí la magia vale entonces bueno hay que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos porque tenemos muchas pequeñas cosas por las que disfrutar y no enfocarnos solo en lo que no tenemos luego en lo que nos falta cáncer cáncer el despertar el arcángel gabriel el arcángel gabriel ya sabéis que es el arcángel mensajero y que te dice tienes que mirar las cosas desde otro punto de vista no ya hay veces que lo que hace un tiempo o hace unos años nos servía pues a día de hoy con lo evolucionado que estás con todo lo que has aprendido con todo lo que has crecido ya no te sirve entonces el arcángel gabriel te dice por favor mira las cosas desde otro punto de vista no las estás enfocando bien las tienes que enfocar desde otro desde otro prisma para verlo de manera diferente y así poder crecer cáncer no leo leo 4 de aire es hora de descansar leo de tomarte unas vacaciones tienes que concederte tiempo a ti mismo antes de tomar la decisión pero la meditación te puede ayudar a que puedas enfocarte reenfocarte vale concentrarse esta es una carta de concentración aunque sí que es verdad que de alguna manera ya sabes hacia dónde quieres caminar ya sabes hacia dónde quieres ir pero a lo mejor es momento de que te tomes un poquito de tiempo que reflexiones un poquito que que te tomes el tiempo necesario también no es importante tomarse el tiempo necesario para para poder analizar bien todas las circunstancias y que luego nada te pille de sorpresa porque eso es importante a veces nos pillan de sorpresa muchas cosas que pasa pues que tenemos que analizar un poquito y no lanzarnos tanto al vacío los signos de fuego somos así fum quemamos sobre el momento y quemamos la mecha entonces nos piden un poquito de paciencia como una vela que tarda horas y horas esa cera que sostiene en la mecha para que no se queme entera porque una mecha sin la cera se quemaría en cinco minutos menos y la cera sin embargo hace que se contenga entonces hoy ayúdate de esa cera y contiene esa mecha y aprende un poquito a ver las cosas un poquito más analizar un poquito más antes de dar ese paso vale virgo virgo caballero de tierra leal han negado honorable y bueno ha llegado el momento de ponerse en manos a la obra y de conseguirlo tienes que respetar tus compromisos tienes tu ángel de la guarda que te cuida es importante y si ha llegado la hora nos lo está diciendo esa energía de la semana con esa estrella ha llegado la hora de tener fe en esos cambios en que todo esto que está pasando es para bien aunque en él hay veces que en el momento presente no somos capaces de verlo pero sí que son para bien de acuerdo virgo así que sigue fluyendo sigue fluyendo no lo que es ese divino flujo que está en este momento recorriendo tu vida sino todo lo contrario muestra ese salto de fe muestra esa ese positivismo ese sé que la tierra prometida está ahí y voy a seguir caminando con la misma ilusión que di el primer paso con la misma con la misma ilusión que di el primer paso libra libra 2 de aire bueno parece que hay un poquito de incapacidad o falta de diligencia al tomar una decisión tienes tienes la sensación de que te estás enfrentando como un callejón sin salida pero negar la existencia de un problema no quiere decir que no exista entonces se enfrenta lo vale en vez de estar negativo y pensar que no vas a salir de esta situación que eso es lo que a veces te pasa que crees que que como que todo el mundo está en contra tuyo tienes esa sensación de que todo está en contra tuyo que nadie te quiere que todo el mundo que yo por mucho que estoy por la gente que yo deja sal de esa situación o sea eso es mental totalmente mental vale es algo que tú tienes en tu cabeza y que tienes que dominar esa prueba de fe que nos pedía la estrella vale esa prueba de fe de creo que todo va a ir bien lo creo firmemente y lo creo y lo estoy creando vale escorpio escorpio el mundo buen trabajo escorpio lleva mucho tiempo diciéndotelo ha sido un signo muy luchador has luchado por muchas cosas y es un muy buen momento porque te veo alegre te veo feliz se te abre un abanico de posibilidades infinitas sí que es verdad que has tenido que cortar con muchas cosas sí que es verdad que si has seguido el trabajo que te han estado diciendo los ángeles estos días estas semanas atrás y realmente has sabido cortar esos lazos con esas situaciones con esas personas por mucho que te haya dolido porque en el fondo aunque parece es un signo que no le preocupa nada que todo se la se la repampinfla no es así y te cuesta mucho tomar decisiones porque realmente tienes mucho aprecio por ciertas cosas no sí que es verdad que a lo mejor se te ve frío porque no amas a todo el mundo lógicamente pero a las personas que amas te cuesta mucho trabajo hacerles daño entonces bueno has estado haciendo mucho trabajo de limpieza y eso ahora tiene su recompensa ahora se te abre ese abanico no es la importancia de limpiar el recipiente antes de volver a echar un líquido nuevo y esa es la importancia y la necesidad que hay no sagitario terminamos con sagitario vamos sagitario 8 de tierra un trabajo altamente cualificado va a ser recompensado tienes que intentar aprender más sobre un tema determinado o incluso estudiar o prepararte porque porque a ti te gusta hacer las cosas perfectas entonces si en ese objetivo en ese nuevo proyecto en esa nueva ilusión que tienes en ese nuevo trabajo ese esa o eso que estás haciendo o eso que quieres hacer lo más importante para hacerlo bien es estar preparado entonces no no pasa nada investiga un poco estudia un poco porque esas cualidades tuyas que que los demás no llegan a ni 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 a entender a veces de de dónde sale tanta tanta sabiduría a veces pues a veces tiene ese ese fondo no ese fondo de habernos estado preparando para ese momento no sí que es verdad que a veces lo dejamos para la última hora pero siempre lo sacamos adelante y siempre lo sacamos bien y esa autoconfianza es la que nos tiene que ayudar a seguir caminando porque eso que vamos a hacer o que estamos haciendo va a tener su recompensa y nos va a llegar esa recompensa porque nos tiene que llegar porque hemos luchado mucho porque hemos trabajado mucho porque seguimos nuestras ilusiones porque eso es lo más importante seguir la fuerza del corazón mucha gente nos dice que somos un signo muy afortunado que tenemos mucha suerte pero lo que pasa es que es una suerte lograda es algo que cuando tenemos nuestros momentos de oscuridad nadie los ve nadie ve esos puntos de oscuridad en los que has estado luchando y cayendo hasta el fondo nadie ve esas horas de que has estado trabajando duro o que has estado sin dormir para prepararte pero realmente te has estado preparando y luego lo que algunos llaman suerte nosotros lo llamamos constancia lo llamamos empeño lo llamamos empuje lo llamamos ilusión esa ilusión que tenemos que sacamos de nuestro corazón así que bueno muy bonita la mañana los que hayáis llegado tarde os invito a que os vayáis al canal de youtube a que activéis la campanita o suscribáis al canal de terapia shana y podáis ver más tarde el vídeo que estaré editando en un ratito y esta mañana no me va a dar tiempo a nada más porque me tengo que ir a trabajar porque he tenido problemas con la conexión y no ha sido posible así que esta mañana no va a haber más mensajitos nada más que esa energía y esos mensajes para los horóscopos vamos a ver si podemos mañana por la mañana tempranito hacer o incluso a lo mejor esta tarde un poquito de live donde podáis dejar vuestros regalos y hacer vuestras preguntas que os quiero un montón que os mando millones de besos que os mando millones de bendiciones que sigáis esa bonita energía de la estrella de verdad os invito a que vayáis a ver el vídeo más tarde en el canal de youtube porque vais a ver toda la información y la energía de la semana es una energía preciosa mucha fe y mucho movimiento y vamos a creer y vamos a crear que os quiero un montón que os mando millones de besos y nos vemos en otro momento chaito y y y y y y y